Para mí ser un voluntario es un guía, es un líder, es una persona que acompaña, pero que hace esta labor porque le nace desde el arma, porque forma parte de su vocación de servicio y lógicamente porque quiere lograr cambios y transformaciones en la sociedad. Esa vocación y ese compromiso yo lo he asumido de manera personal desde niña porque siempre me ha preocupado en los temas sociales. Madeline ha sido un gran soporte en las luchas que vienen llevando en diferentes instituciones de este municipio, ya que viene a dar un toque de concientización a lo que es el tema medioambiental. Yo observé que este era un tema preocupante para mi municipio y también para la sociedad en general, impulsé que a través de las diferentes actividades pudiéramos tener un componente que se vinculara con el medioambiente. La creación de clubes en medioambiente, charlas y talleres en los diferentes centros educativos. Y esta idea me surge y la organizamos ya posteriormente con dos voluntarios más del equipo y de ahí diseñamos un proyecto que pudiéramos llevarlo a impactar a cientos de estudiantes a través de los centros educativos. Empezamos con charlas, talleres, actividades y jornadas de siembra, actividades de reciclaje y vamos a decir que hemos tenido un impacto significativo en la participación que han tenido los jóvenes en todas estas actividades, pero hemos sembrado cientos de árboles, hemos llegado a recoger más de 900 botellitas de plástico y eso a mí me genera una gran satisfacción porque sé que estoy apoyando significativamente a mi municipio en un momento que tiene tantas problemáticas ambientales. Yo me siento entusiasmada y a la vez esperanzada al ver tantos jóvenes que se involucraron en este proyecto, a tantas actividades que se hicieron, tales como limpieza a orillas de ríos, arroyos, siembras también, reciclaje y además charlas educativas en la problemática del medio ambiente. Además, resaltar que el CTC viene creando espacios medioambientales para niños para que aprendan a cuidar el medio ambiente. También resaltar que la compañera Madeline Morel ha puesto su esfuerzo y siempre vive en cada una de las actividades, no solo medioambientales, sino también en cualquier situación, en cualquier cosa que se necesite, Madeline Morel siempre está. Pero sobre todo vive resaltando lo que es el medio ambiente. Yo creo que en la medida que tú vas participando, vas posicionando un discurso para tú cuidar el medio ambiente, lógicamente ese impacta en la vida de otros y ese compromiso va creciendo cada día más. Tú vas asumiendo hábitos y un compromiso personal de ejercer esa defensa y de hacerlo de manera libre y defenderla tan fuerte como si fuese una fe. Voluntarias presentes sin dejar a nadie atrás.